Seguimos en Viena, estamos en el cementerio de Hitzing y como podéis ver, bueno, no sé si lo vais a poder ver, aquí veis Katarina Kisfonitibe, nacida Schrat, vamos, Katarina Schrat, sabéis la amante, amiga, compañera del emperador Francisco José durante muchísimos años, los últimos años de la vida del emperador, auspiciado por la emperatriz Sisi, era como ellos la llamaban la amiga, ella está aquí enterrada con su esposo, con Nikolaos Kisfonitibe, que era un noble húngaro, se casaron en 1879 y se separaron después del nacimiento de su hijo, Antón, nació en 1880, o sea que estuvieron casados un año y poco más, se separaron pero nunca se llegaron a divorciar, entonces ella está aquí enterrada con su marido, con su hijo, lo que sí es verdad que no sé deciros quiénes son las otras personas, porque ha sido muy espontáneo venir, entonces no he podido encontrar ninguna información, sé que Peter Schrat lleva el mismo apellido que ella y es actor, pero no sé si es su sobrino, porque por nacimiento debe de ser, Katarina tenía dos hermanos, a lo mejor es de uno de sus hermanos, pero no sé deciros, aquí también hay una María Schrat, pero no sé deciros quiénes son, o sea, ni la varonesa esta, a ver, a Kisfonitibe, ni Peter Schrat, ni María Schrat, sé quiénes son, deben de venir, Peter y María deben de venir por la parte de Katarina, pero no sé deciros nada más, ya os digo que esto es Katarina, su esposo y su hijo, os voy a enseñar un poquito el cementerio para que veáis cómo veáis, porque es muy bonito, en este cementerio también está enterrado Alvan Berg, que era un músico muy famoso que además estaba casado con la que se supone que es una hija del emperador Francisco José con una de sus amantes, con Anna Nawosky, se dice, desde luego no se ha podido confirmar, pero vamos, esta hija Elena era su hija ilegítima oficial, por decirlo de alguna manera, está por aquí enterrado y también el hermano de Ernst Mariska, sabéis, el director de las películas de Sisi, pues su hermano está enterrado por aquí en algún sitio. ¿Veis este edificio blanco? Una de las entradas está aquí, si venís en autobús, el autobús os deja aquí delante. No sé cómo se llama ahora mismo la parada, tiene un nombre muy gracioso. Pero vamos, que ya veis que está aquí cerca, está en el grupo 19, por si alguna vez la tumba número 50. Y aquí está, la veis enterrada en una tumba, la verdad, muy bonita. Los angelotes estos me gustan. Lo que pasa es que el verde este es un poco raro, pero la veis aquí enterrada con su marido oficialmente, pero ya os digo que nunca se separaron, o sea, nunca se divorciaron, aunque se separaron al año de casarse. Y vamos, Catarina tuvo muchísimas relaciones, la que tuvo con el emperador Francisco José es la más conocida, pero también es verdad que tuvo con el zar Alejandro de Rusia o con otros actores y tal, pero vamos, la más conocida, por la que más se la conoce es por su relación con el emperador, que además una vez que él murió, cuando él murió la relación estaba ya un poco fría, pero bueno, ella nunca jamás habló, siempre fue muy suya para esas cosas, nunca habló de la relación. El emperador le dejó mucho dinero, le dejó casas, y al final de su vida pues ella vivió bastante recluida, se volvió muy religiosa, pero muy beata, de ir todos los días a misa. Y bueno, murió a los 87 años por la edad, no hay más tampoco, o sea, un fallo por la edad, con 87 años ya está bien. Y ya os digo, está aquí enterrada con su marido, con su hijo, que fue enterrada después, por supuesto, y con estas otras tres personas, que es que no sé quiénes son. Si encuentro algo, cuando ponga el vídeo, que no sé cuándo será, pues os lo pondré en la cajita de descripción, pero ya veremos a ver si encuentro algo. Así que ya os digo, el Peter este es actor, pero no sé, debe de venir por la familia de ella, pero no sé si son sobrinos o que son este Peter y esta María, pero bueno, intentaré buscarlo, y si encuentro algo, pues lo pondré en la cajita de descripción. Así que nada, pues ya veis desde aquí, desde el bonito y tranquilo cementerio de Hietzink, aquí estamos muy cerca del palacio de Schönbrunn, por cierto. Pues nos vamos a despedir, esperando que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo. ¡Un saludo!